hola qué tal a todos bienvenidos a la cocina de Dimmy mi nombre es Ibet en este vídeo te voy a mostrar cómo yo cambio las plantas a otra maceta más grande que tierras utilizo como le hago para que tengas unas plantas bien bonitas miren aquí tengo unas macetas yo estoy utilizando este tipo de maceta de este color aunque en las tiendas hay muchas bien bonitas y también tengo unos platitos para que cuando el agua no se lee o sea no se caiga al piso y este esta tierra y la que estoy utilizando yo miren ya está preparada tiene ya fertilizante así es que cuando le cambie la tierra a las plantas no voy a necesitar un fertilizante porque ya lo tiene esta tierra si tú vas a utilizar una tierra que no tenga fertilizante trata de buscar uno que sea muy natural esto va a ayudar a que tu planta se ponga bien bonita y esté fuerte y crezca sana este yo utilizo un fertilizante que yo preparo mire por este pongo tierra y le pongo las cáscaras de ciertos vegetales ciertas frutas y lo revuelvo y eso le ayuda tanto también las cáscaras de los huevos eso ayuda tanto tanto a que las plantas se ponga bien bonita y bien fuerte en otro vídeo te voy a mostrar cómo lo preparo para que más o menos tengas un fertilizante o tengas una tierra bien 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 buena para tus plantas miren aquí vamos a empezar a hacer a cambiar la planta a otra maceta en la maceta le vamos a poner una ligera capita de tierra y la vamos a mojar miren yo cuando estaba en méxico que iba a cambiar una planta a otra maceta o le iba a cambiar la tierra lo que así es que la planta la metía en una cubeta con agua y eso también éste te va a ayudar mucho porque la planta va a quedar bien húmeda miren aquí le vamos a poner agua y miren esta es la planta que voy a cambiar dicen que esta planta es muy delicada es primera vez que la compro a ver como como me va miren aquí le vamos a apretar un poquito nada más para aflojar la tierra de la maceta y le vamos a jalar con mucho cuidado y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a quitarle la tierra o más bien vamos a aflojarle la tierra de las raíces lo más que puedas que un poco está de tierra porque como que me pase porque debe de quedar como esta parte que está aquí debe de quedar en esta rayita para que cuando le pongamos la tierra encima pues se pueda quedar pues bien bien ahora sí que viene enterrada en aquí también le voy a aflojar un poquito más la tierra y hay que mojarla otra vez es bien importante que le pongas agua aquí le vamos a poner ya tierra y le vas a presionar hacia abajo para que no quede tan suelta la tierra pero no le vais a apretar mucho porque no queremos que la tampoco la tierra quede compacta sino que quede un poquito así como ligerita pues que que la maceta que las raíces agarren bien en la tierra sus raíces pero que tampoco no esté tan apretado miren aquí también le voy a agregar más agua y así de fácil es cambiarle una una hora así que una la tierra una planta o cambiarla de maceta miren aquí estoy presionando un poquito nada más y ahora sí la vamos a regar completamente desde sus hojas hasta abajo que tiene que quedar bien mojada si te gusta este tipo de vídeos coméntame aquí abajo y puedo hacer un vídeo como como le hago para fertilizar las plantas o qué es lo que me ha ayudado para que se mantengan bonitas las plantas que sé yo o cuántas plantas tengo en mi casa donde las tengo bueno si quieres algo así un vídeo por favor aquí en los comentarios me lo puedes dejar y yo con gusto lo hago y ya está listo miren ahora vamos a terminar con las demás plantas vamos a hacer el mismo procedimiento un poquito de tierra agua vamos a sacar la maceta la planta de la maceta y aquí le voy a quitar estas hojas secas que tiene miren y también voy a aflojar las raíces y voy a seguir el mismo procedimiento que hice con la primera y Gracias por ver el video. 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 Si te gusta el video dale manita arriba. Ayúdame a compartir el video. Suscríbete al canal. Y cuando te suscribas activa la campanita para que te notifique cada vez que suba un video. Yo al final del video te voy a dejar otros videos que te puedan interesar. Y en esta sección de aquí te voy a dejar mi dirección postal. Por si me quieres mandar una cartita. Pues yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Que tengan buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!